Muy buenos días, Alison, muy buenos días a toda la audiencia de Max TV. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, por ser nuestros amigos y permitirnos difundir todas las actividades que generamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Para nosotros el balance ha sido muy satisfactorio. Cerramos el año 2017 cumpliendo al 100% las metas que están estipuladas en el Plan de Desarrollo y en todos los temas que manejamos desde acá, como es el empleo, el emprendimiento y el turismo. Entonces, muy contentos por eso y la verdad que siempre lo he dicho, esto no es solamente el trabajo del secretario con el respaldo del señor alcalde, sino también obedece a que cuento con un equipo de trabajo muy cohesionado y muy profesional. Doctora, ¿qué viene para el 2018 por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para Facatativo? Nosotros queremos seguir incursionando mediante alianzas estratégicas para poder hacer que los esfuerzos que se hacen sean más efectivos. Por ejemplo, en lo que fue el tema de empleo para nosotros, fue un éxito decir que logramos prácticamente ubicar 700 personas en lo que es la región, los municipios de la región. Entre esas 700 personas hubo la vinculación de 21 personas en condición de desplazamiento o víctimas del conflicto, eso es algo importante y eso lo hicimos mediante alianzas con la Cámara de Comercio, con el sector empresarial, logramos acercar las empresas al municipio y la Cámara de Comercio fue nuestro aliado importante acá. También con el Ministerio de Trabajo, porque es que nos hemos dado cuenta que algunas empresas se apoyan en las temporales, entonces desde el Ministerio de Trabajo hicimos una unión de esfuerzos para lograr que las temporales también nos ayuden en este esfuerzo que se está haciendo, porque como es de público conocimiento, realmente las empresas son autónomas. Que quieran utilizar los servicios de nuestra agencia pública de empleo o no, eso es potestativo de las empresas, que posteriormente nos retroalimenten con la información, pues también es un poco complicado porque ellos no están en la obligación de hacerlo. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle seguimiento a las personas que tenemos en nuestra base de datos y así es como podemos establecer el número de vinculaciones efectivas. Nosotros vamos a arrancar con un foro empresarial, lo pensamos realizar en el mes de febrero, porque la idea es seguir sensibilizando a los empresarios para que piensen en las personas de facultativa, en las personas de la región, porque es que las condiciones se han puesto también un poco más complicadas por la migración de ciudadanos extranjeros que en un momento dado están desplazando la mano de obra local. Entonces, pues uno se solidariza de pronto en estos temas, pero nosotros tenemos que priorizar nuestros ciudadanos, nuestros residentes y eso es lo que vamos a hacer.